Estimados maestrantes, les envío un afectuoso saludo por el inicio de las actividades académicas de la sexta promoción de la maestría en administración, mención, dirección estratégica de puntos. Quiero felicitarles por su aceptada decisión de continuar con su formación profesional que por el momento se lo hace en forma virtual. Mientras el mundo hace una pausa por la situación sanitaria, ustedes han decidido caminar hacia sus sueños. A nombre de la Escuela de Negocios de la Universidad de las Américas, les invito a alcanzar sus metas con disciplina y perseverancia, con ese don de gente que ama lo que hace.